Y es burda la maniobra del gobierno y sus aliados mediáticos de tapar una realidad inmensa, ¿no? Susana Villarán no sale en los periódicos, sale chiquititita en la portada de la República y hay adentro una microscópica nota. No sale Susana Villarán, que ayer ha estado siete horas respondiendo ante la Comisión Lava Jato por las donaciones que ella misma pidió, aportes de campaña a proveedores como OAS y Odebrecht. Sin embargo, Basombrío, chochera de Susana Villarán y su asesora, hasta donde se sabe, junto con Gino Costa, Rospigliosi y el propio ministro de Defensa, Nieto Montesinos, hace el psicosocial de los injertos del norte. Y que los injertos de Carabahillo, bueno, no estaba ni siquiera culminada la investigación fiscal, pero han hecho todo un operativo. Ya no se trata de recuperar el osito de Michel Zoyfer, se trata de simplemente que se olviden los directivos socios de Odebrecht. No están en la portada del comercio, no están. Susana Villarán no está en ninguna portada, no, Susana Villarán no. Es una de las intocables. Ya nos olvidamos del robo más grande de la historia del Perú, que es el robo de Odebrecht, en donde se sabe que había cuando menos coimeado un presidente y se han sido dos presidentes, tres presidentes, cuatro presidentes. Si PPK en este momento está extorsionado por Odebrecht, ¡ah! Los injertos. Y ahí sale Basombrío en todos los canales de televisión. Y nada de Susana Villarán. Y después se quejaban de cuando Montesinos hacía lo mismo con la prensa. ¿Hay doble rasero o no hay doble rasero? ¿Hay triple rasero o no hay triple rasero? ¿Cuándo metieron a la cana al presidente de la región Ancash? ¿Cuántas veces lo sacaron en la portada de los periódicos? ¿Cuándo lo metieron a Félix Moreno? ¿Cuándo lo metieron a Curi? ¿Cuántas veces, cuántos días seguidos salió y salió y salió? Sin embargo, ahora no pasa nada, lo borran, como que no existió. Ya, sale del mapa. Hay que buscar una distracción. Susana Villarán intocable. Son los injertos. Cuando menos va sombrío en tanta batida que recupere el osito de felpa de Michel Zoyfer. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué otra bomba de humo? ¿Qué otra maniobra de distracción? Cuando estamos hablando del robo más grande de la República, que compromete cuando menos a cuatro presidentes, inclusive el actual, y la prensa lo quiere tapar, no sean abusivos. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo, como una sola inversión. En el condominio Cenogro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a sólo 15 minutos de los parques temáticos de Díaz. Te esperamos en el corazón de San Luis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.